El ex ministro de Energía y Minas, Eduardo González, conversó con la prensa a raíz tanto de su destitución, así como de los nuevos nombramientos en este nuevo gabinete ministerial. Vamos a escuchar lo que dijo para nuestras cámaras. Ese es criterio de él, yo ya estoy fuera, ellos tendrán que decidir y cada equipo decide su personal y su gente, porque son cargos de confianza. Y los cargos de confianza son así. Uno es el ministro, pone su gente de confianza y cuando se va, ahí queda, los cargos de confianza salen y vienen nuevos. Ojalá que trabajen bien y por el bien del país necesitamos... ¿Pero usted no se puede asegurar una estabilidad para todo el país? Bueno, yo les digo una cosa. Lo principal es que nosotros hemos hecho una gestión transparente. Uno de los ministros... Nuestro ministerio ha sido un ministerio sin corrupción. Entregamos un ministerio habiendo trabajado sin meter represión a las comunidades. Y lo principal de todo, no pusimos estado de emergencia en ningún momento y trabajamos en función de pacificar el Perú. Lo hemos logrado. Ya los responsables son otros a partir de la semana pasada. Yo ya no estoy en el ministerio. Muchas gracias. Y estoy paseando nomás. Quería ver... ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Un último consejo que tal vez le daría? Consejo, hasta de un conejo. Ya, perfecto. A nuevo gabinete. Ajá. ¿Qué consejo sería el que le daría, no, para lograr el movimiento de confianza que ya van a ir a pedir? Bueno, lo principal, ¿no? Es que sean transparentes y cero corrupción. Eso es lo principal. ¿Qué pregunta es sobre las diligencias que se están llevando a cabo en Palacio de Gobierno por el tema de Petro Perú? Bueno, esa es una investigación que tiene que seguir su curso. y ya está en la fiscalía y finalmente pasará al Poder Judicial y el Poder Judicial decidirá. Nosotros no tenemos nada que hacer ya en el asunto, ¿no? Simplemente. Gracias, permiso. Listo, gracias.